Te llamo por las mismas fuerzas que damos a mi vida Vuelve a mí solo un día y después de ese día Y ahora no eres la suerte Hoy te amo, antes o no te querías Hay una diferencia y quiero que la sientas Viver lo mismo es mejor de tu Ahora soy cariñoso, romántico y hasta ser Viver lo mismo es mejor de tu